¡Wow! Es exagerado, güey, ¿no? Se te agradece, se te quede como un hermano, güey. Muchas gracias, güey. Es un chingo, loco, güey. Es un madral, güey. En serio, güey. Parece una película. ¡Bien cagados, güey! ¡Todo en esta vida se paga pelo! Tengo siete balas, señores. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! son 32 y estoy atrapado en un cuarto y seis y ¡Gracias! ¡Gracias! Estuvo cabrón, güey. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 güey! ¡Ahhh! ¡Qué diyo diario! ¡Pichy manco que fui, güey! Por favor, que no caigan en esta chiquita porque me tiré muy tarde, güey. Que no caigan en esta chiquita, que no caigan en esta chiquita, que no caigan en esta chiquita... ¡Ahí va a un vato, güey! Chiquito precioso Chiquito precioso Holy shit Chiquito precioso 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 Gracias por ver el video.